Mas sin embargo al conocerte no me pude resistir Porque te querré yo tanto, vida mía, tanto, tanto Te abrazo y no me canso de abrazarte, no me canso Tu eres todo para mi, tu eres mi alegría Y al correr de cada día yo te quiero mas y mas Porque te querré yo tanto, chiquilla Cuando te beso, cuando te miro, brota en mis labios Te quiero amor, no son palabras que yo te digo El que te habla es mi corazón Porque te querré yo tanto, vida mía, tanto, tanto Te abrazo y no me canso de abrazarte, no me canso Tu eres todo para mi, tu eres mi alegría Y al correr de cada día yo te quiero mas y mas Y al correr de cada día yo te quiero mas y mas Me hacía llorar Y al correr de cada día yo te quiero mas y mas Y al correr de cada día yo te quiero mas y mas Y al correr de cada día yo te quiero mas y mas la proyección, y cuando el noticiero comenzó, llegaron mi mejor amiga y mi novio, mi gran amor. Ellos sabieron que yo estaba ahí, y se sentaron justo frente de mí, y al besar en sus labios que van a morir, y a través de mi llorar y sus siluetas, al patrón al fin. Ay, 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 qué triste, me haces recordar. Ay, 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 las caricaturas, también me hacen llorar. Ay, 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 ay Me haces llorar Ay, 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 si le triste Me haces recordar Ay, 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 las caricaturas También me hacen llorar Ay, 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 las caricaturas Me hacen llorar Bueno, pues ahí estuvo el tema de las caricaturas me hacen llorar Y también, ¿por qué te querré yo tanto? Para Víctor Cuellar y para Alejandro Gómez Que nos escuchan allá en la colonia Campo Verde, zona 2 Y también nos escuchan ahí en su trabajo Que está, trabaje y trabaje en la panadería Ok, respectivamente Nos vamos ahora sí con las efemérides Porque ya el tiempo apremia, son las 7 y con 32 minutos Y nos vamos porque tenemos todavía 3 canciones más Así que ya tenemos el tema de Duncan Dut en algún lugar Un tema que nos pidió Eric Lozoya Y también un tema que nos pidieron allá de los Estados Unidos No me dijeron ni para quién, ni quién marcaba Pero bueno Cascadita de te, de te quiero, perdón De te quiero Y el de Gloria Estefan No llores Ese tema nos lo pidió José Juan Que nos escucha allá en el barrio de San Buenaventura Así que nos vamos rápidamente con las efemérides Pero antes vamos a leer este mensaje Dice Ahora sí, ya me lo aprendí Freddy Y el número Y haga, estoy echándome unas Estoy echando unas chelas Dice Ah, ok Te invitaría, dice Pero estás trabajando Eh, qué casualidad Puros pretextos Ya se parecen a Don Kiko Díaz ¿Verdad? Bueno Y sigue lloviendo Aquí en la ciudad más bella del mundo Está cayendo un chipichipi bien sabroso Está sabrosa la lluviecita Así que bueno Ahora sí nos vamos Con las efemérides del día de hoy Un día como hoy Pero de 1797 Nace en San Miguel el Grande Hoy Eh, de Allende, Guanajuato Lucas Valderas Valiente patriota Que luchó contra los invasores americanos A su muerte En la defensa heroica de Chapultepec Durante la batalla del Molino del Rey El 8 de septiembre de 1847 Fue ascendido Postunamente A coronel Un día como hoy Pero de 1830 En la ciudad de México Nace José Tomás de Cuellar Alumno del colegio militar Que en 1847 Luchó en Chapultepec Contra los invasores americanos Luego Se dedicó al periodismo Y a la literatura Donde cosechó grandes triunfos Por su abundante Y magnífica producción Después Fue diplomático Y llegó a su A subsecretario De relaciones exteriores Como la ven Muy interesante ¿Verdad? Bueno Pues estas fueron Las efemérides Del día de hoy Gracias Y hasta mañana Les tenemos Más De ellas Ahora si Nos vamos Con los Siguientes temas Pendientes Escucharemos A Duncan Du En algún lugar Tema que nos pidió Eric Lozoya Y después Cascadita de Te Quiero Este tema Nos lo pidió Alguien Que nos escribió Desde los Estados Unidos Me imagino ¿Verdad? Por el número Que apareció Ahí en el celular Así que Ahí están los temas Regresamos ya Para despedirnos De都是 Más 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 Ga En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en la sombra mueren genios sin saber Es un magia concedida sin pedido Mucho tiempo antes de nacer Hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretenda salir Con el fuego de él El alanecer Arde la hierba En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Un silbido cruza el pueblo Y se ve un cinete Que se marcha con el viento Mientras grita que no va a volver Y la tierra aquí Es de un color El polvo no se deja ver Los hombres de adiós Saben si lo son Pero lo quieren ver Las madres que ya no saben llorar Ven a sus hijos para ti La tristeza aquí No tiene lugar Cuando no viste vivir La, 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 la Quien fuera el hombre que va en tus sueños, tus sueños Y tus antojos cumplir los más grandes y pequeños Bañarte al rayo de luna con estrellas Ojalá no sea compleja, pobres de ellas Bañarte al rayo de luna con dulces Y bajo una cascadita de te quiero Quien fuera el listón que está amarrado a tu cabello Yo no creo que existirá un trabajito más bello Y el cinturón que te abraza la cintura Cerrando el ojo me dijo, ay, qué criatura Al cinturón y a la cinta de tu pelo Quitarles el trabajito es lo que anhelo Yo me quisiera adueñar de todas tus fantasías Para poder realizar la más grande de las mías Bañarte al rayo de luna con estrellas Sería la mejor respuesta a mis queridas Bañarte al rayo de luna con estrellas